2.40 el Maki, entró Garry Me, va a ser el Maki, entró Nevak, se ubicó Brandenburg, va a entrar Picho Querido Capone, preparándose. La partida es Better Than Wars en el primer lugar, segundo salto del Guaso, tercer lugar el Maki, cuarto Brandenburg, quinto Masaito Picho Querido, en el sexto Capone por los palos, Better Than Wars mantiene cabeza de ventaja en la curva de los 900, segundo salto del Guaso, tercero Brandenburg por fuera, cuarto Karry Me, quinto Picho Querido, sexto el Maki, séptimo Capone, en el octavo por fuera Bowles, noveno Desert. Conker girando la curva, último lugar es para Burján, Karry Me y Neva, ya están en tierra derecha. A corta distancia Fast Rock por el lado interior, pasó al primer lugar, en el segundo Better Than Wars, tercero salto del Guaso, cuarto por fuera Brandenburg, en el quinto Capone, sexto el Maki. Fast Rock aumentó ventajas, cinco cuerpos, 200 metros finales, segundo Better Than Wars, tercero Brandenburg, cuarto Capone en el quinto, cerca Karry Me, en el sexto el Maki, séptimo Bowles, muy fácil Fast Rock, siete cuerpos, Karry Me va a pasar al segundo y gana Fast Rock a Karry Me. Ahí, el tercer lugar, queda estrecho entre Bowles por fuera, Capone por dentro y Better Than Wars. Últimos lugares quedaron Desert Conker, Neva, que salto del Guaso, Picho Querido y Burján. Y es el décimo cuarto compromiso, estiró ventajas, Fast Rock número 6 en el mandil, otra para el corral de Rafael Bernal Torres y Rodolfo Fensalí, el jinete del número 6, Fast Rock, adiviendo de 8 y 90. Está el segundo lugar para el Trish, Karry Me, mismo corral, preparador y Stutt, adiviendo de 5 con 51, 2 de Rafael Bernal Torres y esperamos el orden oficial. Décimo cuarta carrera, primero el 6, Fast Rock, segundo el 3, Karry Me, tercero el 8, Boneless, cuarto el 2, Capone, quinto el 1, Better Than Wars. Ganada por 8 cuerpos, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto a cabeza, el tiempo en minuto, 6 segundos, 36 centésimas. Preparándose. Partiera, Better Than Wars en el primer lugar, segundo salto del Guaso. Tercer lugar el Maqui, cuarto Brandenburg, quinto Masahito Picho Querido. En el sexto Capone por los palos, Better Than Wars mantiene cabeza de ventaja en la curva en los 900 segundos, salto del Guaso, tercero Brandenburg por fuera, cuarto Karry Me. Quinto Picho Querido, sexto el Maqui, séptimo Capone. En el octavo por fuera, Boneless, noveno Desert Conker girando la curva. Último lugar es para Burhan, Karry Me y Neva, ya están en tierra derecha. A corta distancia, Fast Rock por el lado interior, pasó al primer lugar. En el segundo, Better Than Wars, tercero salto del Guaso, cuarto por fuera, Brandenburg. En el quinto, Capone, sexto el Maqui. Fast Rock aumentó ventajas, 5 cuerpos, 200 metros finales. Segundo, Better Than Wars, tercero Brandenburg, cuarto Capone. En el quinto, suica Karry Me. En el sexto, el Maqui, séptimo Poulet. Es muy fácil, Fast Rock, 7 cuerpos. Karry Me va a pasar al segundo y gana Fast Rock a Karry Me. En el tercer lugar, queda estrecho entre Boneless por fuera, Capone por dentro y Better Than Wars. Último lugar es que quedaron Desert Conker, Neva, Salto del Guaso, Picho Querido y Burhan. ¡Gracias!